buenas tardes día de hoy vamos a hacer un vídeo especial este vídeo especial va a ser una especie de avance general en el cual vamos a hablar de las modificaciones que le hemos hecho hasta la fecha ya que llevamos alrededor de cinco o seis capítulos no tengo bien la cuenta pero vamos a hablar un poquito de lo que hemos logrado en el proyecto ya que pues actor ha tomado pues un cambio bastante drástico como se podrán dar cuenta entonces por eso fue el vídeo especial entonces en este vídeo vamos a hablar de lo que le hemos hecho desde el principio que lo que agarramos el coche desde el primer día digamos hasta la actualidad hasta este momento entonces vamos a ir empezando pues por la parte de enfrente no y le vamos a dar un poquito en torno al coche y después vamos a hablar del interior no entonces podemos hablar un poco de lo que le destaca el coche y pues lo más interesante no es sobre todo lo más atractivo que más que nada pues se van a dar cuenta del cambio de los rines que son aquí pues bastante notorios y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos no bueno vamos a empezar hablando un poquito del cofre vamos a ir acercando al coche entonces este fue una de las modificaciones que le hicimos al coche como se podrán dar cuenta este cofre es un caujut el cual es un cofre levantado el cual tiene esta especie como de joroba no que le da un poquito de agresividad al coche en este caso este caujut que tenemos aquí es un caujut de 4 pulgadas algo como se podrán dar cuenta es bastante notorio tiene ahí pues la referencia de la joroba no y pues se nota bastante los cuatro pulgadas tres y medias no mal recuerdo pues se nota drásticamente no y lo más importante es que mantenemos las ventinas originales del cofre gt no bien entonces esta fue la principal de modificaciones que le hicimos al coche con el cual empezamos ya que el coche pues estaba totalmente stock totalmente original una de las modificaciones que considero más atractivas y agresivas se le da el coche como podrán darse cuenta la verdad que se ve increíble no sobre todo que pues que mantiene estas dos curvas que le dan aquí un aspecto de agresividad estas líneas de carácter lo hacen destacar bastante bien vamos a pasar con otra de las modificaciones que le hicimos al coche fue la de los faros principales de una pieza como se podrán dar cuenta es un toque que le da un poquito más más nuevo no lo regreso un poquito a la actualidad ya que terminamos de poder separar lo que viene siendo el foco de este lado el cuarto de su unidad principal y tenemos aquí unos una especie de focos los cuales pues tienen no digamos varias funciones sino que pues alumbran por todos lados no tenemos básicamente nuestro cuarto como se podrán dar cuenta pero también tenemos estos tres que prenden de este lado también prende por la parte del medio para sus unidades principales y las altas y los aros que ahí pueden ver bien es una de las cosas principales que considero son necesarias en este en estos coches de este de este año porque pero considero que es algo que lo hace ver más nuevos no porque con los originales si se ve muy viejo pero pues bueno depende el gusto que le quieras dar a tu proyecto no bien otra cosa importante por los focos de abajo los dos fog lights que son azules que al principio no me gustaban pero es la unidad redonda con el conjunto de los focos de arriba pues como que le da un tonito bastante interesante sobre todo por el color del coche y los tonos tan oscuros que tiene el coche con ese azul pues resalta bastante bien vamos a pasar ahora sí a hablar pues de la cajeta de lo más importante del día de hoy vamos a hablar de los rines que tenemos aquí bien tenemos aquí unos rines los cuales son unos rines 19 los cuales son le pertenecen originalmente al mustang gt del 2010 al 2011 si no mal recuerdo o del 2011 cuando empieza el coyote los cuales son los rines 19 por 9 pulgadas los cuales son los que le acabamos de poner aquí al coche los cuales como se pueden dar cuenta se ve casi al ras digamos que al ras ahí se nota y tenemos aquí unas unas llantas las cuales son las 2 45 45 19 de las cuales queremos bajar un poquito la altura para que el coche igual baje un poquito la altura no se nos hicieron que están muy altas como se pueden dar cuenta entonces vamos a bajarlas un poquito de altura bien otra cosa que le vamos a hacer al coche que aquí se van a dar cuenta es lo del caliper el cual caliper está pues original no gris entonces va a faltar pintarlo para dar un toque incluso más agresivo y pues que luzca aún más no sobre todo porque el rine es negro y el rine no es brillante sino que es como una especie como de satín el cual no termina de brillar pero tampoco es opaco entonces le da un look bastante agresivo pero cuando le da el sol pues como que te saca de onda no porque no brilla pero se nota bastante no sobre todo porque da una especie de reflejo bien vamos a pasar a la parte de atrás que están los rines pues anchos digamos aquí tenemos mismos rines pero los tenemos unas llantas 275 las cuales digamos que casi casi salen a lo que es este el nivel del del coche nivel del rin como se podrán dar cuenta aquí también va a faltar pintar los calipers pero pues tenemos un juego de llantas michelin que son pues de la primera calidad entonces eso le da un excelente manejo no sobre todo por la calidad se van a preguntar por lo de la suspensión y todo eso no no crean que se siente este mal o algo así que sufre la suspensión la verdad que es un orden bastante ligeros no es como que le pusimos unos 20 por 10 como para que se sienta tan tan pesado no bien por la parte de atrás pues el coche está original tenemos su boleta la cual está bastante bonita la original del coche es como la tabla de surf este que le pueden este originalmente nos gustan pues de este año no y una cosa importante aquí es el sonido sonidos tenemos aquí unas bocinas son y explot que suenan súper bien fuera de ello por atrás original el coche como se pueden dar cuenta sus micas originales tenemos aquí esta especie de tapa de gasolina que no se la retiramos pero no se la retiramos porque no nos animamos la verdad es que alcanza a lucir alcanza a lucir y bien por acá continuamos con lo de los rines que es algo que pues de una excelente vista sobre todo aquí con el color del coche miren lucen bastante y sobre todo que la altura de la llanta trasera creo que es perfecta incluso lo mejor faltaría unos paseadores y quizás a lo mejor bajarlo un poquito más para que quede perfectamente al ras sin que pegue tampoco pero que luzca aún más el coche sobre todo los rines no como les comento ahí faltaría nada más pintar sus cálipers bien vamos a dar la vuelta por acá y pues aquí está regresamos al principio del coche como se podrán dar cuenta pues luce bastante no bien ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los interiores del coche entonces vamos a subirnos por la parte del piloto para mostrar que es lo que le hicimos no bien vamos a hablar un poquito de los asientos la cual fue una de las principales cosas que le hicimos al coche de las más drásticas el día de hoy pues tenemos esta especie de asientos que son una generalidad porque una generalidad porque tienen en piel con alcántara los cuales son procedentes del gt california special del 2014 vamos a poner en cuenta que está la cabecera que hace pues tú rápidamente se viene a la mente un coche nuevo en este caso es el musa en 2014 como les comento pues ahí está de este lado tenemos esta especie como de alcántara por aquí abajito la que estoy aquí tocando que es la que parece como una gamusa y aquí está toda la piel entonces esto es la alcántara todo se ve en medio donde sientas etcétera etcétera donde está cómodo y pues gt california special unos asientos pues ya difíciles de ver incluso en otro coche incluso pues en el mismo coche no porque el coche no es nada común ver un california special no es nada común entonces aquí están las principales modificaciones que más más la ayuda del coche sobre todo porque se ve tan nuevo y pues lucen bastante tú lo ves desde afuera ahí está la ventana este abierta no pero está que es tu coche estacionado y lo primero que luce es la cabecera no que está tan grande y pues la excelente visibilidad del coche como se puede dar cuenta con la parte de atrás luce bastante es un detalle muy muy bonito sobre todo muy cómodo que te ayuda mucho en la experiencia de manejo no otra cosa importante como les comentamos fue lo de las tapas que le pusimos todas estas tapas negras las cuales le dio una profundidad así negro no que es una de las principales cosas que estamos buscando en este coche que es este cambiar todo el interior que se vea pues rejuvenecido y pues buscar un toque pues de clase no que es el negro que no falla no el negro no falla bien otra cosa que se le hizo el coche fuera de ello es pues una leve detallada lo que el coche tiene en general no que es este todo lo que son los interiores básicos en este caso no le hemos puesto por ejemplo tapetes no le hemos puesto interiores como lo son los tapetes por ejemplo y quisiéramos tener unos tapetes con algún bordado con algo en especial no o cambiar por ejemplo la alfombra la cual si tiene ese detalle pero es que el color original que tenemos crema considero que no luce tanto al menos en este color pero pues ahí va no otra cosa importante que tenemos el cielo el cual es este la parte de arriba de nuestro techo la cual pues se ve excelente no se ve excelente está muy bien cuidada y eso como les comento le da un esa combinación no de color negro ya le da pues no sé más que incluso nuestro café que como el que tenemos atrás que es la que está próxima a cambiarse que es la salita original la cual es la que tenemos en tela entonces esa es una de las próximas modificaciones por la parte de enfrente tenemos pues ya saben que es manual saben que es manual después le cambiamos aquí por una serie de pantalla a pesar de que tiene un buen sonido pero solamente por ponerlo algo más nuevo no algo más actual otra cosa que si le hicimos pues fue lo de los los pedales que fue algo que me preguntaron bastante que porque mucha gente no los ha encontrado y demás pero aquí están aquí están lucen bastante bien se ven cromaditos nuevos como no van a lucir entonces este fue una de las principales pues que no mucha gente no se nota y pues tienen los originales que son algo feos y que se desgastan que son plásticos aquí lucen bastante bien otra cosa que le hicimos por fuera fue unos deditos en los focos traseros nada más eso que fue pues por parte de lo que es la la iluminación no todo lo que era pues para mojar un poquito pues la cuestión de de manejo entonces ahorita que tenemos prendidos los focos lo voy a explicar cómo es que aprenden no bien aquí no aprendió estas pequeñas líneas de aquí pero ya antes de que se corrige no bien tienen esa especie de aro que les comentaba aquí aquí como les comento ahí están las luces normales no las principales las bajas llegamos ahí está con las altas que es cuando prenden las de este lado y es el cuarto que les comentaba el ámbar bien lucen bastante bien en la noche alumbran muy bien y una de las cosas pues que más me gusta es que lo ves y dices no te imaginas que es un mustang o sea tiene se ve muy nuevo se ve muy nuevo aquí está prendida lo que les comentaba ahí están los tres puntitos nuestro cuarto ámbar el arito y nuestra unidad principal con altas cuando prenden las dos centrales entonces es algo muy interesante porque se ve muy nuevo se ve muy nuevo es un toque que le da pues muy especial al coche no por eso les comento que es una de las principales modificaciones que yo le haría a lo que es este pues me gustan 94 98 no un sn por último por último por último pues le pintamos el caballito negro para que le dé un poquito de trasfondo a lo que es el coche que lo hace lucir bastante bien como es como se dan cuenta pues se ve bastante agresivo no ahorita está a esta hora del día que es cuando luce luce bastante entonces ahí los voy a dejar con la última toma del coche ahí con las las luces prendidas para que sean una idea de cómo se ven la noche un poquito de luz y pues ahí los dejo con los rines espero que les gusten espero que sean de su agrado con ese negro considero que se ve bastante agresivo pues combina con el cofre con el techo que le pusimos negro con bastantes detalles entonces hay para que comenten si les gustó este avance general que le hicimos en especial ahí están las cabeceras que lucen bastante con los asientos que les dije ahí se ven bueno lo voy a dejar ahí con unas tomas y una de las algunas imágenes de las modificaciones que como estaba originalmente con los rines originales el cofre original etcétera para que noten el cambio bueno pues sería todo les dejo con esta postal del bello coche para que la disfruten hasta luego y saluditos